¿Ha oído hablar de la provincia de Manitoba? Su capital es Winnipeg, y es precisamente de este nombre donde se saca el famoso nombre del osito Winnie Pooh. ¿Sí lo sabía? Hoy le damos la bienvenida junto a Jesús Hernández, nuestro consultor reglamentado en inmigración canadiense, donde vamos a hablar de la inmigración a esta provincia. Bienvenido Jesús. Hola, ¿cómo estás Rosana? Muy bien, muchísimas gracias. Déjeme rápidamente, antes de que usted comience, contarles a todos que la principal industria de Manitoba es la agricultura. Sin embargo, hay otras industrias que están en mucho auge, como el transporte, la manufactura, la minería, la explotación forestal, la energía y también el turismo. Y es por eso que hay una gran demanda de mano de obra. Así que todos ustedes muy pendientes de esta información para los que quieran inmigrar a esta provincia que está en el centro de Canadá. Así que te escuchamos Jesús. Muy bien, gracias Rosana. Pues queremos decirles que las personas que están interesadas en hacer un programa para emigrar de manera permanente o de estudio también, es un programa interesante, ya que mencionaremos en este momento los principales elementos que nos permiten considerar este programa como atractivo. En primer lugar, el programa que le llamamos nosotros de Provincial Nominee Program, es decir, una nominación provincial, es decir, que la provincia emite una invitación. Entonces, en primer lugar, hay que hacer la persona una manifestación del interés por parte de la provincia. En segundo lugar, existe el sistema que tiene que tener una serie de puntos para que usted pueda lograr esa calificación. Y lo importante en todo este programa, en esta nominación provincial, es que hay una fuerte conexión con la provincia de Manitoba. Entonces, estos puntos son los que van a considerar más para que usted sea seleccionado como trabajador calificado o en el programa de la invitación como nominación provincial. Recuerde que las personas que quieren mirar a Canadá, muchas ocasiones, ven solamente el programa de Express Entry. Recuerde que el Express Entry es como una sombrilla que cubre todo el país, pero ese es un tipo de aplicación. Pero también tenemos las provincias que tienen el derecho de opinar y de invitar candidatos de manera directa. Bien, veamos ahora entonces que el objeto de este programa es contribuir al mercado laboral. Es decir, que está el candidato que está aplicando puede ser, tiene que estar vinculado directamente al trabajo laboral. Además que tiene que tener un capital para poder integrarse o ser residente permanente. De promedio 10 mil dólares, usted verá, depende del grupo familiar, la cantidad que debe de demostrar. La condición importante, como hablaba, es de tener la conexión con la provincia de Manitoba. Y puede haber dos tipos de conexiones. La primera conexión es la que aquellos que ya están aquí en Canadá, los que llegaron aquí como estudiantes, es alguien que pues ya tiene un lazo con esta provincia. Ojo, pero si está usted ya aquí en Canadá y tiene usted que vive en otra provincia antes de estar en Manitoba, ya desde ahí ya el gobierno podría decir, ah, a lo mejor me están haciendo como un proceso para que sea más fácil o más accesible de acuerdo a mis criterios y eso lo va a descalificar. Y tiene que tener al menos una estancia acá, si quiere justificarlo, cuando acaba de integrarlo. El ideal es que llegue directamente a la provincia de Manitoba y pueda hacer ese vínculo de lazo con la aplicación con la provincia. Ahora, entonces, cuando una persona se encuentra, pues obvio, ya aquí al interior, pues es que ha estudiado, es que ha trabajado. Algunos pueden hasta con solo seis meses de trabajo, después de hacerse graduado, poder aplicar para la nominación provincial. Los que están en el extranjero que dicen, bueno, yo no he llegado, yo no me he establecido, es que yo puedo aplicar. Sí, puedo aplicar también. ¿Y cuál sería el perfil que necesitan estos candidatos? Bueno, en primer lugar, el candidato extranjero tiene que establecer que hay pruebas que tienen un lazo directo con Manitoba. Por ejemplo, si tiene a un ciudadano canadiense, a un familiar en la provincia de Manitoba. Es más, hasta un amigo puede ayudarle a tener ese vínculo estrecho. También puede hacer el hecho de que tiene algún tipo de ya de alguna vivienda, de algún tipo de vínculo comercial, algo que lo relacione con la provincia directamente. Si un candidato quiere aplicar por la provincia de Manitoba desde el extranjero y no tiene ninguna relación, su aplicación no va a funcionar. Entonces, tiene usted que trabajar fuerte con esta relación directamente con Manitoba para que pueda usted tener ese criterio de calificación. El otro criterio importante es la cuestión del idioma. El idioma acá, pues hablamos que es el Canadian Benchmark Language, que es el CLB, el nivel lingüístico que usted debe tener, pues varía. Y va a dar puntos diferentes. En este caso puede variar desde 5 puntos hasta 12 puntos. El nivel 4 o el nivel 5, que es un nivel, digamos, hasta 10 intermedio, que es algo también atractivo porque no será un nivel exigente para llegar, como el expresente, a un puntaje elevado. El factor de la edad también va a variar de los 21 a los 45 años de edad y pueden dar hasta 10 puntos máximos. El factor de la experiencia de trabajo. Si usted tiene experiencia de trabajo en el extranjero, pueden dar hasta 15 puntos. Cada año le da 8 puntos. Los factores de la educación, que es también un factor importante, va a ayudar si tiene una maestría o un doctorado. Le va a dar más puntos que si tiene un profesional o un técnico. También la cuestión de la adaptación, que ya habíamos hablado. Y algo simpático en esta guía de puntos es la cuestión de evaluación de riesgo. Por ejemplo, es que usted tiene otro familiar en otra provincia. Entonces le quitan 100 puntos. De todos los que ganó, se los restan porque es un riesgo que usted a lo mejor entra por la provincia de Manitoba, ya que lo invitaron. Usted sabe que todas las personas, una vez que uno es residente permanente, tienen el derecho de vivir circular y trabajar en cualquier parte de Canadá. Es decir, que mismo si usted hace una nominación provincial, no está obligado a vivir en esa provincia. De ahí que hay un riesgo y ahí le descuentan puntos. Si usted trabajó en otra provincia, si estudió en otra provincia, 100 puntos, entonces pueden descontarle hasta 400 puntos de su aplicación. O sea, ya de ahí podemos decirle que esos elementos lo van a descalificar. Entonces eso es algo importante que va a ser seleccionado. Ahora, dan puntos también y debe estar en una cuestión de la lista de empleos en demanda en Manitoba. Y bueno, la lista que puede usted verla aquí al final de nuestro video, en la sección de comentarios, ahí está la lista pegada. Nosotros vamos a darle una de las principales profesiones que usted puede optar, las que hemos visto. Hay una lista enorme de profesiones que están en demanda en Manitoba que le permitirán usted calificar para la cuestión de los puntos. Así es que uno de los principales criterios acá son en el área de negocios. Tenemos el área de ciencias naturales, en el área del sector de la salud, en educación, en el área del arte, cultura, en ventas, trabajo, recursos naturales, fabricación. Hay una serie de profesiones que están ahí. Y recuerde que los factores que aparecen de esos profesionales en esta lista que estamos mencionando pueden también estar reglamentados. Es que tenga cuidado que todos los ingenieros tienen que tener unas reglamentaciones propias en Manitoba, ¿no? Es que solamente el criterio es que yo tengo mi título y ya. La mayoría no. Tenemos, por ejemplo, en el caso de profesionales de recursos humanos, técnicos en contabilidad, desarrolladores web, técnicos en higiene dental, masioterapeutas. Tenemos también aquí trabajadores sociales, técnicos en registro de audio. Tenemos también hasta cocineros, panaderos, plomeros, todas estas profesiones que pueden ser muy manuales, gestiones en agricultura, mecánicos, operadores. Todas estas profesiones tienen una gran demanda y pues aquí tiene usted la lista. Hay una serie de profesiones que usted puede verificar si está en esa lista. Usted podría tener ya la posibilidad de emigrar si tiene los puntos, si tiene una conexión con Manitoba. Este es un programa viable, así es que, bueno, pues si usted deseara que le hagamos un puntaje, verificáramos si tiene un perfil o que veamos cuál sería la mejor estrategia, pues usted podría también optar por este tipo de provincia o si no, como haciendo el vínculo también, llegando a estudiar directamente a Manitoba. Bueno, hablaste de que si las personas tienen vínculos con otras provincias, como alguna familiar, eso le resta puntos. Pero para las personas que nos están viendo y de pronto sí tengan vínculos y familiares en otras provincias, ¿se les podría decir que se animen de igual manera a aplicar por esto? Pues dependerá el vínculo para vexar el puntaje, porque si los puntos son en contra, pues obvio que no sería recomendable la aplicación de Manitoba en el programa de trabajador calificado. Hay otros programas dentro de esta nominación provincial que sería importante explotar, pero en el momento hoy hablamos de este programa particular, sobre todo para los que nos escuchen, que están en el extranjero, si es que es viable o no este tipo de programa. Muchísimas gracias por toda esta información. Esperamos que ustedes también hayan quedado bien informados, con mensajes muy, muy claros y palabras muy claras también para que ustedes tengan esa información detallada y hoy tomen la decisión de emigrar a Manitoba. Y si desean más información, los invitamos a que vayan a la página web www.cicanada.com, en donde nos pueden contactar. Y quédense hasta el final de este video, donde anunciaremos el ganador para una cita a una estrategia jurídica con nuestros asesores. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.